amigos 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 como están amigos yo soy de la economía vamos a darle a este juegazo que ya tiene rato que salió pero me pidieron los valedores de mopona y demás compañeros que volviéramos a probar este título que se llama battlefield 4 ustedes ya lo conocían porque hice varios 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 vídeos de este título en pc y ahorita lo estamos probando otra vez pero en el xbox porque no porque si no este es un juego que la verdad se disfruta bastante con amigos yo lo disfruté solo cuando lo jugué con pocos amigos en línea lo disfruté luego lo jugué yo solo y ahorita pues otra vez con los valedores y miren aquí matando a sus güeros dándoles gran al alacrán a toda esta bola porque yo soy un experto en battlefield 4 la verdad es que es un juego que me gusta me apasiona mucho guerra actual armas actuales y enemigos que se dejan morir tan fácilmente como este dragón fire drake y bueno pues aquí también utilizando el sniper vi que algo se movió a disparar no estaba seguro si era amigo o enemigo y bueno pues dije ya no lo mate si lo no sé qué pasó dije vamos a ver qué pasa y bueno pues es un título de verdad que me llegó a por atrás esto lo decía no te toma toma no saltes chapulín si esto no es por nada esto es battlefield esto es battlefield así así se matan los hombres y lo frontal pitch y aquí es un juego la verdad es que son muchos jugadores 64 contra 64 se llama un buen despapaya que vamos 4 en la patrulla y estamos contra estos aunque y jugando a uno pero yo no pude matar a otro porque yo hago una pistolita y la verdad eso me provocó que eliminarán aunque también fue de los que salió al principio no bueno salió en la de repente vio no es que hoy salió su güey nada mi querido kibins kipsy kibins su nombre raro y también eliminamos no así que estamos eliminando ese güey y ya me agarró el vehículo tengo que destruir vehículo y ahí está ahí está mi querido inf fernando que también te dimos patos tunas en esto que es battlefield y dije bueno voy a agarrar el sniper porque tengo que devolver a desbloquear a todos los francotiradores que ya los tenemos bloqueados en la pc y ahí va uno con estos binoculares de visión nocturna dije que ese tipo este es mío nomás que me es más difícil apuntar porque aquí lo hago con un pulgar y si no me había visto y ahí está y hasta luego me quedó screw ray me es más difícil apuntar con el pulgar que apuntar con el ratón la verdad es que si cambia mucho la experiencia de juego al menos para los que ya éste hemos probado este título en computadora adiós mi querido rey arturo y el king arthur eliminador y bueno pues aquí ya en el mapa también vamos a darle sus respectivos balazos a ese duero y listo otro de gnat mexicano también sufrió las balas de hidro también que no está experimentando la de la mina muy muy como de extraña muy no lo sé pero voy a jugar por esto desbloquearla y bueno esta meta que aparece con escopeta como que no sé que y bueno pues ya me estaba medio acostumbrando que mi compañero pensando que me iba a revivir con eso no sabía que es el distribuidor pues bueno los que no saben por qué no han jugado battle 4 ahí dándole a el tarugo y dije bueno que pues me he hecho este wey y como no venía solo pues me lo he hecho a su parejita también ahí está para que vean cómo se juega battle 4 la verdad es un gran título que puedes utilizar también los transportes los carros que muy pocos juegos lo usan y son muy 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 limitados en este si hay aviones hay bombarderos hay diferentes tipos de vehículos anfibios tanques y demás dependiendo del mapa obviamente que pueden ser útiles era como y ese jeep que va por allá lo hice homer y aquí me he hecho otros dos adiós alguien mira que ya lo había agarrado de bajada y al Kevin pro así es luego viene ese wey que veo que va por ahí y dije no ya se me puede la mira y bueno pues es un juego la verdad también me gusta bastante battlefield espero les gusten sus videos para que también tienen la posibilidad de instalarlo en su consola en su computadora lo prueben la verdad es que es un juego que destapa mucho la habilidad de disparo porque es muy ágil muy este una guerra muy adiós al parlo una acción como lo está haciendo también solita la verdad es que no es un buen título también que hay que mencionar lo que es el cable duty warzone la verdad que es una copia ahí en el genómato de lejos tomando y contó y el que me estaba atacando el tanque así que sí se pudo sí se pudo la verdad y me pone tanque y nada este es un juego que este muy parecido acuérdense que por siempre hay juegos que son entre compañías como que son las los rivales a morir y el rival de battlefield pues simplemente es ahí con una granada aérea un adiós papá este el rival de battlefield perdón estaba diciendo es call of duty no es de ahorita ya se está en este pleito desde hace un buen pero bueno creo que eso nos beneficia a nosotros porque tendremos mejores juegos mejores vayas ya bien hechos más polidos más reales que es lo que deseamos nosotros no y bueno aún así considero que warzone con unas fallas pero son hay que creo que ese no era mío creo que ese no es mío creo no no es mío adiós al sargento savage entonces este pero creo que va a tener un buen augurio creo yo este esperemos esperemos que sea la moda que no pudo lograr pulgy que pudo saltar pero pues no lo logró entonces este warzone es que va a tener que ver si yo siempre será uno de mis juegos favoritos en todos los predilectos porque me ha dado muchas y muchas y muchas y muchas increíbles horas de diversión y de gran alegría y satisfacción la vez que es un juego que conocí ya bastantes años y que sigue sin decepcionarme hasta el momento y que sigo siendo fiel a la franquicia el cargo de ti también estará ya es que ha navegado por muchos lados todo lo que no se ha centrado en algo en específico como lo ha hecho ese título de battle así es entonces son de los pocos juegos que podría mencionar de ee además de los de deportes como es fifa que son sobresalientes de esta compañía porque también tiene sus fallasnos con una compañía que tenga grandes éxitos y bueno pues aprovechar y recordar y experimentar todos como este que es battlefield 4 y matando y matando bueno entonces ya me darán sus opiniones y ya estarán probando yo creo que esas acturas ya probaron más de la cuenta mucho más de la cuenta lo que es el gran título de toma ya me dieron una asa y entonces el gran título de Call of Duty Warzone que la verdad no no lo desmento se me hace un buen título y espero que tenga grandes grandes mejoras y sea un juego que nos divierta a todos en un futuro así es y bueno pues aquí ya me mataron vámonos por las últimas para no ser tan largo este vídeo y vean que todo me vio ojalá se puedan unir al canal de GamerMex y se puedan unir a las partidas con nosotros para que nos hicimos una comunidad más grande entretenida divertida y sin arena sin envidias sin criticar por la patética consola que tengas y mediocre esto no va para todos no va para aquellas bolas de chillones que no te dicen que las cosas de frente que son bien cobardones yo me despido yo soy Dracon recuérdense suscribirse dale like activar la campana de mi vida de GamerMex y salve no te van a pagar por eso desde todos uno dos y los tres puntitos ahí están nos vemos bye bye bueno aquí termina otro vídeo de GamerMex recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy MarlenBlock y hasta la próxima chau